Daniel Solís Prada, especialista del Departamento de Desarrollo de la Empresa Eléctrica en nuestra provincia de Granma. Daniel, buenas tardes. Buenas tardes, Junel, para ti y para los televidentes de la provincia. Bueno, ¿cómo se ha comportado, Solís, el sistema en los últimos días? O sea, en las últimas horas. Bueno, decir que permanecen fuera las dos unidades Rente que dijimos ayer aquí, que habían salido por el problema de la automática, y la unidad 1 de Feltro, que dijimos que está en un problema de ajuste. O sea, se puso, es la que está parada del 2016, que se hizo una modernización y está en un proceso de ajuste. Y bueno, se le corrigen problemas a la vez que se le entra en carga a ella y ahora en este momento salió del servicio. Eso provocó que ayer se afectara 53 megawatts durante todo el día, un promedio de 2 horas y 54 minutos por los 21 circuitos que se afectaron. La máxima afectación fue a la 1 de la tarde, que fueron 15 megawatts, y a las 7 y 40 de la noche ya estaba restablecido todo el servicio. O sea, se ha preservado, tratar de que no se afecte la noche y la madrugada, que fue lo que ocurrió. Ahora, Solís, en la jornada de ayer un televidente se comunicaba con nosotros a partir de una afectación que había existido en la zona del reparto latinoamericano y Tamayito, aquí en Bayamo, que había estado relacionada con la tormenta local severa que afectó a Bayamo en la tarde del lunes. Y preguntaban que por qué no se había dado información al respecto si ellos allí habían tenido una afectación. Y usted tiene respuesta para ellos. Sí, correcto. No, realmente sí, nos abordó una cliente, o sea, una compañera que dice que es televidente, fija este programa, que ve el programa, porque no habíamos informado de esa afectación. Realmente, esa afectación ocurrió el lunes en horas de la tarde-noche y se terminó de restablecer, duró unas 7 horas, fue un rayo que partió un conductor frente a la farmacia de Jabaquito. Esa avería se resolvió en el día de ayer en las horas de la madrugada. Nosotros, por lo general, el cómputo de las afectaciones lo hacemos, informamos aquí lo ocurrido en el día anterior. Y como esa afectación se resolvió en el martes, hoy es que traíamos la información. Pero realmente ocurrió el lunes en horas de la tarde, a partir de las 6 ocurrió por la tormenta que hubo. Pero bueno, como se terminó de resolver la afectación en la madrugada del martes, salió la afectación realmente en el día de hoy. Pero sí ocurrió realmente. Nosotros la traíamos en el día de hoy. Ayer nos llamó la compañera. Le dijimos que íbamos a revisar y esa es la situación. De todas maneras, usted conversaba con nosotros antes de salir al aire y nos explicaba reiterar el número telefónico al que las personas pueden llamar servicio de 24 horas y donde se ofrece información a los televidentes. Sí, correcto. Hay que decir que el 188-88 y el 42-41-61 dan información las 24 horas. Pero realmente en el programa por el espacio nosotros en la provincia ocurren alrededor de 100 o 120 interrupciones en el día. Nosotros con un problema espacio, el detalle de cada interrupción lo podemos dar en el programa. Si damos las más relevantes, que realmente esta fue relevante, pero por la causa que expliqué al cerrarla en el día de ayer, hoy es que traíamos la información de esa interrupción. Solís, ¿qué está planificado para lo que resta del día de hoy miércoles? Bueno, si la situación sigue como está con Feltum y las dos unidades de RNT, en este momento hay 10 megawatts. Debemos mantenernos con esos 10 megawatts, tratando de preservar siempre que no se afecte la noche y la madrugada y rotando los circuitos que no excedan las 4 horas, que es lo que estamos vigilando. ¿No hay planificación, ningún tipo de trabajo para la mejora de las redes o de los circuitos en el territorio para mañana? En el día de hoy está aceptando mantenimiento a la línea 33 que alimenta Pilón, que expliqué ayer, que incluso se ha aprovechado esa vía libre para, esa es una de las cargas que está retirada y la tenemos ya contabilizada y estaba prevista. O sea que para no afectar otra carga, esa la consideramos en los 10 megawatts afectados. Y para mañana está previsto un mantenimiento del circuito Molino Rojo. Precisamente este circuito hay que decir que nosotros le llamamos Molino Rojo porque tiene un ramal que alimenta la zona de Casivacoa hasta Molino Rojo y otro ramal que alimenta Jabaquito hasta La Pupa, Tamayito, Jabaquito hasta La Pupa. Y esa fue una de los circuitos que se afectó el lunes por la tormenta. ¿Quiere decirse que en el caso de mañana jueves está previsto que se afecte el circuito de Molino Rojo, Jabaquito, Tamayito y La Pupa? Correcto, y la zona hacia Casivacoa para un mantenimiento, o sea para eliminar árboles en las líneas, todas estas cosas que estamos realizando para mejorar los circuitos. ¿A partir de las 8 de la mañana se trabaja? Sí, eso nunca va a ser más de 4 horas. Perfecto, importante que la población de allí lo conozca, además abarca una población bastante grande ese circuito, Molino Rojo, el reparto latinoamericano, Tamayito a quien vayamos, La Pupa, y usted le agregaba a otra comunidad más. Sí, la parte de Casivacoa hasta Molino Rojo. ¿Algo más, Solís? No, reiterar lo del tema del ahorro en las situaciones que estamos el verano, porque prácticamente cuando se crean pocas reservas en el sistema, se ha dicho que debe haber 500 megawatts de reservas, le llaman reservas rodantes, cuando sale un imprevisto, no se aprecia porque la reserva entra al sistema y no se aprecia la afectación. Y entonces estamos obligados a tratar de ahorrar lo máximo porque no se ha creado esa reserva. Precisamente ayer salió dos unidades RNT y esta de Felton y tenemos afectados 10 megawatts en este momento. Gracias al ingeniero Daniel Solís Prada, especialista del Departamento de Desarrollo de la Empresa Eléctrica aquí en Granma.